Yo tan celoso por to' lo que Dios me dio. A la mujeres de ellos mira cómo yo license. La pongo así, le camino así. Yo le bajo así, vea como así. Así, 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 así. Sí, ahora dale. Ahora tengo mi contacto, preguntándome qué es lo que pasa. Tengo una mata pariendo cuarto en mi casa. Dice que yo salgo a la calle en flow con la gracia. Y usted de con su brujo, leyendo su taza. Que lo que tú dices, bellaca. Me gusta la colombiana así, de berraca. Dele de paca, tenemos la paca. Y como un pelotero, pum, que la saca. Que yo tan celoso por todo lo que Dios me dio. A las mujeres de ellos, mira como yo les doy. La pongo así, le camino así. Yo le bajo así, me la como así. Así, 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 así. Ahora dale. Te fue. Los celos lo van a matar, porque ustedes no están de na'. Cayó, manguela, coné, y tú no vas a coronar. Los celos lo van a matar, porque ustedes no están de na'. Cayó, manguela, coné, y tú no vas a coronar. Un consejo ahora, para esos niños. Cambien de flow, que la gente le está llegando. Ya no es tu pequeñito, ahora eres tú en banero. Le estamos dando la madre. B. Gujan Produciente, el productor de oro. Chimbala desde el lado. La para récord, Charlie y la jefa. La que controla chimbala desde el lado. El quita, baby en sí. Pablo Bautista, DJ Hawken, Giancarlo el Blanquito. Uno. 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 Ahora todas las mami quieren dáselo a uno. Por eso los palomos están en Démaco. Uno. Quieren tener todo lo que tienen. Uno. 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 Ahora todas las mami quieren dáselo a uno. Por eso los palomos están en Démaco. Uno. Quieren tener todo lo que tienen. Uno. 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 Uno.